En abril, llega el momento de mostrarnos, de construir relaciones valiosas, generar oportunidades, de conectarnos con la gente y mostrar belleza, de conocernos y hacer negocios. En abril, celebrando 30 años, abrimos la Feria Internacional de Cochabamba 2013, uno de los espacios de negocios más importantes del país. 30 años de emprendimiento, impulsando negocios exitosos. Juntos hemos construido durante 30 años nuestra Feria Internacional de Cochabamba. ¡Bienvenidos!